Hemos unido con un grupo veleosísimo de jóvenes activistas chilenos por la libertad, por la democracia unidos a otros latinoamericanos para aquí hacer presencia frente a este antro castrista a este lugar donde están los representantes de la tiranía exigiendo la libertad de nuestros presos políticos recordando nuestros caídos y defendiendo la democracia en Chile y también el derecho a la libertad del pueblo de Cuba Estamos frente a la embajada castrista en Santiago donde está secuestrada la bandera cubana por parte de esa tiranía que no representa a su pueblo unidos de hombres valiosos chilenos que quieren libertad y quieren democracia en Cuba y también en Chile Armando Sosa Fortuny, presente Armando Sosa Fortuny, presente Luis Manuel Alcántara, presente Luis Manuel Alcántara, presente José Daniel Ferrer, presente 61 años de terrorismo, 61 años de genocidio, prisión y un estado terrorista que ha sumado su pueblo en el hambre, en la hambruna y en la miseria y el genocidio por eso les decimos no más dictadura marxista en Cuba libertad del pueblo cubano ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Chile es y será un país de libertad ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! 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 Gracias.